Estoy loco por verte sin ropa Me tiene mal por culpa de la nota Llevo toda la noche pensando en ti Está dura de los pies a la cabeza Que le diga a la gente no interesa En la envidia de toda nadie puede competir Es que estoy loco por verte otra vez Estoy rendido a tus pies Es indomable y no cualquiera ya la puede tener Quiero verte otra vez Estoy rendido a tus pies Es indomable y no cualquiera ya la puede tener Ella dejó a su macho, él le metió los cachos Una bandida sin pistola ya no está en contrato No le gustan peliculeros brother deja el trato Y deja el celo en modo avión cuando la tengo en cuatro La combi es Nike o de suprime ese booty que explota el jean Parece colombiana salida de Medellín Con sus ojitos café se ponen rojos con el hate Modelo un panticito que yo solo puedo ver Ojito chiquitito chino es una fiera Interesada ya no se va con cualquiera La nena que ahora ya se va con el que quiera Ey Es que estoy loco por verte otra vez Estoy rendido a tus pies Es indomable y no cualquiera ya la puede tener Quiero verte otra vez Estoy rendido a tus pies Es indomable y no cualquiera ya la puede tener Ella es una chulería y yo le quiero dar todos los días La probé y se me hizo adictiva Si me enfermo ya es mi medicina Ey Está dura sin maquillaje Le queda bonito apretadito ese traje Poco le han metido mucho le hacen homenaje Y como dice Raul le queda rico ese tatuaje El perreo la pone high Mueve la nalgota baby como ya no hay Ey Como nací una criminal Tiene un movimiento sexy resaltar Estoy loco por verte otra vez Estoy rendido a tus pies Es indomable y no cualquiera ya la puede tener Quiero verte otra vez Estoy rendido a tus pies Es indomable y no cualquiera ya la puede tener J.R. mami Ey Dímelo Z Zit Beats Rec Fire Music